Hoy quiero conocerte y darte de mi piel En mi brazo tenerte, entregarme a tu baby Contigo nada es fácil, pero me acostumbro Hasta que mañana en la torácana Hoy quiero conocerte y darte de mi piel En mi brazo tenerte, entregarme a tu baby Contigo nada es fácil, pero me acostumbro Hasta que mañana en la torácana No prometo decirte que en tus labios me quedé Ni tampoco jurarte que este amor es para siempre Espero que entiendas que en el amor he sufrido Y sé que yo he dado mi confianza Y es por eso que no vivo en la esperanza Tú y yo podemos ser Es tan fácil como es Hoy quiero conocerte y darte de mi piel En mi brazo tenerte, entregarme a tu baby Contigo nada es fácil, pero me acostumbro Hasta que mañana en la torácana Hasta que mañana en la torácana Hasta que mañana en la torácana Y que tus labios se pierdan con los míos Y que tu cuerpo se entregue como el mío Y que tus ojos me miren con intensidad Que no pueda quitarme esa sexualidad Yo sé que tiene la capacidad Yo sé que tiene lo que necesito más Yo sé que tiene lo que necesito más Lo que necesito más Yo sé que tiene lo que necesito más Lo que necesito más Lo que necesito más Lo que necesito más Y quiero conocerte y darte de mi piel En mi brazo tenerte, entregarme a tu baby Con tu hijo nada es fácil, pero me acostumbro Hasta que mañana en la torácana 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 Ya, ya, ya